Y los servicios municipales continúan descentralizándose en beneficio de los santanecos. Miles de padres de familia se verán beneficiados con el proyecto implementado por la Municipalidad para promover el cumplimiento de la Ley Lepina, que comprende a los recién nacidos. La Alcaldía Santaneca ahora cuenta con su primer distrito municipal, ubicado dentro del Hospital San Juan de Dios, lo que facilitará el registro de los recién nacidos en ese nosocomio. Nosotros hemos tenido a bien como municipalidad crear una dependencia del registro del Estado Familiar en ese momento únicamente para hacer esos asentamientos, la cual empezará a funcionar a partir de las próximas semanas. Es decir, sin salir del hospital, los recién nacidos podrán tener su identidad. Los técnicos de la Alcaldía Municipal ya colocaron todo un sistema que permitirá el registro de los pequeñitos. El propósito de este proyecto es, bueno, en primer lugar, dar un soporte técnico para poder cumplir lo que es la Ley Lepina. Y, en segundo propósito, pues, es poder extender los servicios de la Municipalidad hacia otras áreas de la ciudad, por lo que este sería nuestro primer distrito municipal. ¡Suscríbete al canal!